Cononel Baños, acabo de terminar su último libro y dan ganas de salir corriendo. Hola Alfonso, pues sí, pero precisamente es para todo lo contrario, es para que abramos los ojos y para que nos podamos defender de alguna manera, porque el problema es que cuando te manipulan de esta forma, cuando te controlan psicológicamente, mentalmente, lo primero es que la mayoría de los casos no te das ni cuenta y si no te das cuenta es el dominio perfecto. Yo lo que trato precisamente es de que nos demos cuenta de que abramos los ojos y, como digo, que nos intentemos defender en la medida de nuestras posibilidades, que no es mucho, tampoco nos vamos a engañar. Pero, ¿quién nos controla o quién nos quiere controlar? Pues mira, al final, primero, es que se trata de conocernos muy bien, porque el primer proceso para controlar a alguien es conocerle, evidentemente, tanto sus fortalezas como sus debilidades, sus vulnerabilidades, sus pasiones, sus pecados. Y luego, una vez que ya nos conocen tan bien, el siguiente paso claramente es la manipulación. ¿Para qué? Muy importante. Para dos objetivos principales. Uno es relacionado con la economía, con el comercio, para vendernos cosas, y otro, clarísimamente, por intereses políticos, que lo podemos lanzar incluso con intereses geopolíticos. Es decir, los grandes dominadores, al final, de la sociedad son los que tienen intereses económicos y los que tienen intereses políticos. Y vemos que, cada vez más, a pesar de que creamos que somos muy libres, que tenemos gran capacidad de libre albedrío, en la realidad, estamos tremendamente controlados. Bueno, sí lo estamos. Es decir, yo siempre he dicho que la cajera del banco sabe más de mi vida que mi mujer o que mis hijos. Sabe si estoy enfermo o no por lo que compro, porque lo ve en los extractos. Sabe qué día he estado en casa y he encargado Amazon y el qué. Sabe lo que como y sabe si estoy a dieta, por tanto, o me gusta mucho el chorizo de cantimpalo. Sabe dónde viajo, sabe a qué horas viajo, sabe a qué colegios van mis hijos. Estoy hablando solo de la cajera. Uno piensa en el Estado, en el CNI o en la Moncloa y te entra un retortijón. Claro, evidentemente, porque esos datos, alguien más puede tener acceso a ellos. Y lo estamos viendo que permanentemente, además, aunque quisieran no proporcionarlos, primero un juez evidentemente puede tener acceso a ellos. Pero al margen de eso es que vemos que constantemente hay hackeos que se hacen con todos nuestros datos. Pues fíjate que eso lo quieres enlazar con, al final, con lo que significa el pago en dinero digital. Es decir, el que desaparezca el dinero físico, que ya vemos que cada vez se utiliza muchísimo menos. Y eso significa que ese conocimiento sobre nosotros se termina de redondear, se termina de perfeccionar. Porque solamente es una pequeña parte. Pero fíjate, solamente las búsquedas que hacemos en Google, solamente con eso o en cualquier otro buscador, ya prácticamente Google nada más, ya hablan muchísimo de nosotros, dicen muchísimo de nosotros de cosas que no nos gustaría que supieran, incluso a lo mejor en nuestros más íntimos. Se dice, bueno, por lo menos cuando yo era más joven que ahora, que el colmo de la perversión, de la maldad, era romperle a un paisano las piernas y después hacer negocio vendiéndole medicinas, calmantes y un par de muletas. Y viendo el mundo, el mundo en general, que es tu gran especialidad, coronel, da la impresión de que eso nos lo acaba de hacer China. Aunque nadie se atreva a decirlo, con el coronavirus nos ha roto las piernas y ahora nos está vendiendo las muletas. En realidad es una táctica, una estratagema clásica, ¿no? Efectivamente, muchas veces los grandes poderes, sean nacionales o sean internacionales, los grandes poderes han creado problemas artificialmente para luego ofrecer soluciones mágicas, por supuestísimo, a la ciudadanía, porque son tan bondadosos. Sí, en el caso de China, lo que parece ser y cada vez está más claro, y a mí me lo decían desde el primer momento los grandísimos expertos de verdad, no los que muchas veces nos sacan en los medios de forma machacona, insistente, que esto era un producto de laboratorio. Otra cosa es que sean naturales los ingredientes que se han combinado para que sea mucho más eficaz, por así decirlo, terriblemente eficaz. Ahora, otra cosa es que eso sea una fuga intencionada o que haya sido un accidente, que se les haya escapado, eso lo que queda por demostrar, que nos gustaría que en algún momento todos estos miles de funcionarios de la Organización Mundial de la Salud nos den alguna explicación de una vez por todas. Y ya llevan ya año y medio y vemos que de momento todavía siguen mareando ellos mismos la perdiz. Con lo cual, muchas veces, el tener esas dudas, esa incertidumbre, lo que hace es que lamentablemente aparezca también todo tipo de teorías disparatadas. Pero, ¿por qué nadie se atreve a decirlo? Si escribes, y pongo un ejemplo, en un medio como periodista digital, Peste China, Google no sanciona. Si yo digo en una tertulia, que no voy ahora, pero si lo dijese, que los chinos pueden ser responsables, me echaban de la tertulia patadas. ¿Por qué nadie se atreve a decirlo cuando es tan obvio que China tiene responsabilidad evidente en la pandemia de coronavirus mundial? Y la tiene sin ninguna duda. Porque vemos que vivimos también en un estado de censura. Esa es la realidad. Y además, estos grandes medios digitales nos permiten decir aquello que alguien quiere que digamos. O inmediatamente, si no, pues eres eliminado, eres excluido, ¿no?, de postergado de este sistema digital. Fíjate, tenemos el caso, por ejemplo, Trump, cuando decía eso, inmediatamente le eliminaban todos sus mensajes. Ahora sí, cuando lo ha dicho Biden, cuando ha dicho Biden, a ver si van a haber sido culpa de los chinos, entonces, así. Entonces, a partir de ese momento ya se levanta la censura y ya podemos hablar, para que veamos un poco la hipocresía que existe también en estos medios. No solamente la hipocresía, sino el control social que se ejerce también a través de todos estos medios digitales que cada vez son más importantes. Hay que pensar que miles de millones de personas se conectan a diario, exactamente más de 3.500 millones de personas se conectan a diario a alguna red social. Evidentemente, también hay muchos intereses políticos y geopolíticos para controlar todo lo que se dice, todo lo que se mueve, todos los discursos, todas las narrativas que al final se mueven precisamente por todos estos medios digitales. ¿Pone eso en peligro la democracia? Es decir, el enorme poder que tienen estructuras, organizaciones multinacionales, súper ricas como Google, Facebook, Twitter, no sé, todos. Instagram, ¿ponen en peligro nuestra democracia? La democracia hace mucho tiempo que está en peligro. Entre otras cosas vemos que uno de los principios fundamentales de la democracia, que es que el pueblo es el soberano, es el pueblo el que tiene que regir los destinos de su nación y me atrevo a decir que del mundo, por lo menos del mundo democrático, y vemos que en realidad no es así. Efectivamente, ya no solamente el poder que tienen todas estas grandes empresas o multinacionales en el ámbito tecnológico, sino también incluso lo que está pasando en muchísimos países, donde vemos que cada vez el ejercicio democrático por parte de la ciudadanía es menor y estamos además cada vez más limitados por todos los lados, ¿no? Y donde cada vez nos cuesta más expresarnos con libertad por temor precisamente a sufrir cualquier tipo de ataque digital, este que nos lancen a las huestes digitales o inmediatamente ser un excluido, ser un postergado social, simplemente porque casi tan asesinado digitalmente, se ha dicho algo que incomoda al poder de turno, y vemos que hay muchos poderes de turno, lamentablemente, y que eso no es una verdadera democracia y por tanto la democracia claro que está amenazada. Y si eso lo unimos, algo muy interesante, enlazándolo con lo de China, que está mostrando otro sistema político, otro sistema social, y que además hay muchas personas que están convencidas de que funciona y que funciona muy bien, por supuesto empezando por los chinos, que a ellos les está yendo muy bien, entonces claro que la democracia está amenazada, pero parece ser que esto no preocupa a muchísima gente y a mí me preocupa desde luego enormemente. ¿Va camino China de ser la primera potencia mundial o es ya la primera potencia mundial? Es ya la primera potencia mundial en muchos aspectos, Alfonso, en muchos aspectos. Lo que pasa es que ahora mismo todavía le quedan pasos por dar, pero pasos por dar que pretende, que ahora mismo el plan, por ejemplo, el último plan que ha presentado recientemente el primer ministro chino, que es el siguiente plan quinquenal, pero que quiere que dure hasta el 2035, es decir, más que cinco años, evidentemente, y sobre todo pensando en un objetivo muy claro, que es 2049, momento en el cual China pretende ser la gran superpotencia mundial. ¿Y por qué? Por un motivo muy concreto, Alfonso, porque en ese año 2049 China va a celebrar el centenario de la fundación de la China comunista actual. Entonces, claro, quiere ser en ese momento que para ellos sea el verdadero punto de inflexión en el que sean los grandes dominadores en absolutamente cualquier aspecto en el ámbito planetario, incluso sin mancuras, también en el espacial, también incluso en el extraplanetario. Tú fuiste jefe de contrainteligencia y seguridad del cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo. Ahora no estás ahí, pero si estuvieras ahí, ¿cómo verías, cómo analizarías lo que nos ha hecho Marruecos y nos está haciendo Marruecos? Pues mira, Alfonso, sin querer entrar en ninguna crítica al gobierno, que evidentemente no me corresponde en absoluto como militar. Pero hay que reconocer que Marruecos ha jugado muy bien sus cartas, lo ha sabido hacer francamente bien. Y además, con una mentalidad muy propia de esa zona, de esa parte del mundo, con una gran astucia, sin lugar a dudas, de un modo muy civilino, ha ido poco a poco realizando una labor de zapa para minar la fortaleza, si es que todavía nos queda algo, española, y evidentemente ellos han jugado muy bien sus cartas. Desde todo punto de vista, primero han sabido tejer unas alianzas muy importantes internacionales de las que nosotros vemos que carecemos en realidad, porque aquí lo de la Unión Europea y luego podemos abundar en muchas promesas, muchas palabras, estoy profundamente preocupado, pero en realidad tampoco pasa de ahí. Y luego ellos sí que se han aliado con los que todavía son los grandes poderes en el mundo, con Estados Unidos, con Reino Unido, que siempre va de la mano de Estados Unidos, con Francia, con Israel, y entonces, además de todo eso, han sabido hacer una labor psicológica de desgaste dentro de la población española muy importante. Es decir, ellos han sabido jugar muy bien sus cartas, y me temo que nosotros no hemos sabido reaccionar, ya no digo accionar, sino ni siquiera reaccionar precisamente a este movimiento tan sumamente astuto por parte de Marruecos.